Hasta este momento, si no hay pacto con los reformistas a nivel congresional, aquí en Santo Domingo, si no hay, ¿cuántos diputados, cuántos espacios para diputados hay? ¿Eh? ¿Dos? Si no hay, estamos conversando, ya yo entré a conversar con mis dirigentes. Pongan atención, cuando estoy preguntando, no hacen preguntas. Si, repito, si no hay pacto con los reformistas a nivel, aunque lo haya, pero si aquí no hay un pacto congresional, ¿cuántos aspirantes hay? ¿Cuántos puestos hay vacíos? Hay dos puestos vacíos. Y si hay dos puestos vacíos, ¿por qué nosotros tenemos que tomar decisión? O sea, si hay dos puestos vacíos, yo estoy reservado, y hay dos puestos vacíos, ¿quiénes son los dos que van? ¿Los dos que tienen más expectativas? No. ¿Sí o sí? ¿Y por qué nosotros tenemos que meternos en eso? ¿Por qué? Para ver, para votar, para ver quién es el más votado. No, no, no entiendo. Si nos vamos a ver las caras después de enero los tres. ¿Nos vamos a ver la cara después de enero los tres? Ahora, si hay uno solo, no, si hay, si es por un solo puente, entonces sí, nos vamos a meter, si es por un solo puente. Gracias. Gracias.